Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda parte de El Mirador, El Mirador Social de hoy jueves, 9 de mayo. Estamos ya consumiendo casi un tercio de este mes, que, bueno, como procede estamos en primavera, y el tiempo es variable, como el de hoy, en el que han aparecido muchas nubes, incluso algunas gotitas de lluvia, viento de poniente, fuertecito, así que, ya saben, échense encima una rebequita o algo de abrigo, porque es traicionero este tiempo. Si no, tomen buena nota de nuestro invitado, Julio Molina, que sí que viene ataviado perfectamente para estos días, como decía, primaverales, en las que uno no sabe muy bien por dónde va a tirar el tiempo. Bienvenido, Julio Molina. Un placer. Que nos encontramos el otro día en la calle Ancha, en una de tus tertulias, allí en el bar Liba, se puede decir, que es un clásico, aquí en la ciudad. Y, claro, hablando, me comentaste que el día 15 procedéis a la proyección de algo que ya también es una tradición, casi. Sí, bueno, en el Ateneo, en la tertulia marítima, que soy el coordinador, vamos a proyectar un vídeo sobre las pesquerías de la Almadraba, de los años 30, y es un vídeo muy interesante porque es costumbrista, y, sobre todo, de aquella época que esas imágenes antiguas siempre gustan verlas y recordar cómo era Coni, cómo era Barbata en aquella época, y es muy interesante. En la práctica, vamos, no se hace exactamente igual que se hacía antiguamente, en la práctica de la pesquería del atún. Eso es, es un arte milenario. Nosotros tenemos imágenes de otros años, no es de la Levanta, que se produjo hace un par de semanas, pero sí que sirven para ilustrar cómo sería esa forma de capturar el atún rojo en aquellos siglos, porque se mantiene, pervive todavía esa manera, esa forma, esas trampas que se les plantean a los atunes cuando pasan por el Estrecho de Gibraltar a la búsqueda del Océano Atlántico, en este caso, al contrario, a la búsqueda del mar Mediterráneo, ¿no, Julio? Bueno, se hacen dos. Se hacen la primera, que es cuando los atunes entran del Atlántico al Mediterráneo para desovar, y después la de al revés, que es cuando han desovado ya y vienen de vuelta hacia el Atlántico. Pero es muy antiguo, muy antiguo esta forma de pescar, de las pesquerías del atún, porque ya los fenicios, los púnicos y los romanos ya utilizaban en estas costas, utilizaban este tipo de pesquería, ¿no? Las hacían de otra forma, ya que prácticamente el sistema que se emplea ahora es de origen árabe, ¿no? Ya la palabra almadraba ya lo dice, ¿no? Y también otra locución, que es que, bueno, la almadraba es un golpeador, porque golpeaban a los atunes, ¿no? Y después hay otras, que era la de almazagraba, que están, digamos, en el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? También abundan muchas voces, digamos, o locuciones que son remotas y exclusivas de este tipo de pesca, como es arrae, sotarrae, acurrullador, almocero, albocacén, manión, mascarana, bodoná, bojarcio, o sea, toda una serie de nombres que se utilizan solamente aquí en la pesca del atún, ¿no? Bueno, ahí hemos visto precisamente imágenes de esa almadraba. Y es que hace apenas dos semanas, julio, que se han producido las primeras capturas de atún rojo salvaje, uno de los productos, sin duda, más cotizados actualmente en el mundo, este pez, la almadraba de Conil, por cierto, ha sido la primera en realizar una levanta, como se conoce en el argot, de este milenario arte de captura de atún salvaje, que en estos días, como decíamos, y estamos contando, cruza por el estrecho de Gibraltar, rumbo al mar Mediterráneo. En torno a estas primeras capturas, pues, ahora de los atunes, barbate, Conil y Tarifa celebran fiestas en forma de rutas, la llegada del atún salvaje, generando una actividad económica muy importante también en la zona, a través de esta celebración culinaria. Ahí estamos viendo imágenes de un despiece del atún, conocido como ronqueo, no hemos hablado de esa locución, Julio, pero también se podría... ronqueo es porque suena, suena a un ronqueo. Sí, 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 tal como dice la palabra. Él atravesa el cuchillo, todas las vértebras, digamos, del atún, ¿no? Bueno, pues este ronqueo precede a unos platos que hoy en día están muy de moda, porque en mezcla con otros productos, algunas veces exóticos, la imaginación de los cocineros hace que conjuguen una cocina tradicional e innovadora. Pero nosotros queremos centrarnos con esto de que estamos ya en temporada de Almadraba y que los atunes están cruzando por el estrecho y se están capturando en las distintas trampas que, como han visto en esas imágenes, están colocadas fundamentalmente en estas localidades de La Janda. Decía que queríamos hacer un poquito de historia al respecto de la Almadraba, porque en Cádiz, capital, en la ciudad había también Almadraba. Sí, la Almadraba de Hércules, que estaba en Torregorda, aunque la chanca, que era la parte, digamos, de factoría donde se manipulaba ya el atún, estaba ahí en la Playa de la Victoria, yendo hacia afuera de Cádiz, pasado al cementerio antiguo, ahí estaba la chanca, en algunas fotografías se ven todavía con la chimenea alta, y allí tuvo un suceso que fue que Malos Pelos, que era un chanquero que trabajaba allí cuando iba a hacer un boquete para meter los desperdicios del atún, porque antiguamente se enterraban las espinas, se enterraban las tripas, toda parte de... Pero hoy no, hoy se aprovecha todo. Se aprovecha todo del atún. Bueno, pues cuando fue Telma a las Pelos, este fue al sacar, al hacer un boquete para meter todos los desperdicios, se encontró una caja de madera, con lo cual tenía pesos duros de a ocho reales, de aquellos que se llamaban colpnarios, que tenían las dos columnas de Hércules, que estaban, digamos, acuñados en la ceca de México de los años 1753-1754, que fueron los duros antiguos. Eso es, aquellos duros antiguos. Aquellos duros antiguos, allí se encontró. Entonces se llenó los bolsillos de eso y salió najando y se quitó de en medio. Entonces los compañeros, cuando veían que no volvía, fueron allí a la playa a ver si lo encontraban, si estaba metido en el boquete, se había caído o algo, y se encontraron los duros aquellos. Y fue ya el escándalo que hasta la suegra de uno, bueno, perdió el pelo, ¿no? En el patio de las Malvas. Está en el patio de las Malvas. No tuvo tanta suerte como malos pelos, que ese sí que no lo encontraron ya, me imagino, ¿no? Exactamente. Y también hay otra historia del origen de esos, de dónde vinieron esos, pero que sería para otro tipo de programa, ¿no? Para otro capítulo. Sí, porque... Lo guardamos, Julio. Sí, porque esos son los piratas del Defensor de Pedro, de un barco pirata, o sea, que está interesante, ¿no? Pero también es interesante porque solamente a ver imágenes, pero también hay sonido. Están las salomas. Las salomas son unos cantos que cantaban los pescadores cuando iban vogando en las barcas para unar esfuerzo. Y tiene su origen en la antigua galera. Entonces, son canciones muy repetitivas y cada vez que se repetía una cosa, pues iban... El golpe de remo. El golpe de remo, ¿no? Y es muy interesante ese tipo, ¿no? Pero la almadraba viene de la Reconquista, ¿no? Bueno, estaban anteriormente los árabes, pero ya en la era cristiana, era en el año 1294, ya al Sancho IV le dio el privilegio de tener estas pesquerías de atún a Guzmán el Bueno, porque por la prestación que hizo de la defensa de tarifa, ¿no? Y entonces, después ya Juan, en el año 1380, Juan I le concedió a los descendientes de Guzmán el Bueno, los duques de Medina Sidonia, le concedió las pesquerías y además las tierras desde la desembocadura del Guadalquivir hasta la desembocadura del Guadalete, ¿no? Y después ya Juan I ya le dio, le concedió todas las pesquerías de todo el Mediterráneo. Bueno, la parte del Atlántico y parte del Mediterráneo y la parte, digamos, desde Almería hacia arriba se la concedió a la casa de Medina Celis. Y entonces tenían ese privilegio de ser ellos los únicos que podían practicar esta pesca, ¿no? Ya que en el siglo XVIII, cuando la ilustración suprime los derechos nobiliarios de los dobles y todas estas cosas, pues entonces se lo dan a los marineros del gremio de la mar, ¿no? Pero claro, el gremio de la mar era casi imposible por el gasto que tenían esos tipos de pesquería, ¿no? Con lo cual, pues, salían a subasta con la condición de que el que cogía la subasta un tercio de lo que pagaba por la concesión se lo tenía que dar al gremio de los cafradías del bar, ¿no? Otro tercio se lo daba a la marina y después el restante era Hacienda que se quedaba con esta, ¿no? Después ya pasó la riqueza porque aparte del atún eran las conservas, era la fabricación de cáñamo, la fabricación de cordelería para las redes, o sea, todo eso, toda esa industria auxiliar que llevaba consigo este tipo de pesca, ¿no? De capturas, sí. Como las concesiones, muchas veces había pérdidas porque no entraban los atunes, porque de los 200 atunes que entraban a lo mejor en una pesquería de esta venían hacia abajo un año y no entraban apenas a atunes. Entonces, ¿qué pasó? Que se asociaron varios concesionarios para repartir también las pérdidas en caso de que hubiera, ¿no? Y entonces ya nació en tiempos en los años 20, en el tiempo de Primo de Rivera, pues nació el consorcio español almadrabero que hemos conocido hasta el año 71 que quebró ya pero que el atún las latas de atún del consorcio eran famosísimas y eran y eran muy muy apetitosas tanto así que hay fábricas de por ahí que imitan el la antigua la antigua lata del consorcio aquellas latas cuadradas que que tenían tanta fama de lo bueno que era el 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 atún el atún yo recuerdo de niño que fui que fui con mis padres una vez una excursión que hicimos a allí a Santipetri a las chancas de Santipetri para ver cómo se se hacía todo esto y aquello me impresionó porque fue yo era pequeño y y me impresionó porque todavía recuerdo el olor el olor el olor que se percibía allí en el poblado de Santipetri que es donde estaba el consorcio bueno pues es un poco estamos haciendo un poquito historia sobre la almadraba desde tiempos pues ya ven de la reconquista hasta bueno la reconquista la segunda parte eso de datos digamos históricos y algo más puntuales pero es verdad ya que con los árabes incluso antes con los fenicios ya existía este arte milenaria por tanto de pesca de captura de atunes estamos en plena temporada que arrancó hace un par de semanas con la primera levantada y estamos haciendo un poquito de historia importante por ejemplo para aquellos que no lo sepan y lo hemos contado la famosa anécdota de los duros antiguos sucede porque había almadraba aquí en la ciudad en Cádiz actualmente bueno pues conil zahara barbates había también en rota había en rota estaba estaba en santi petri estaba en conil estaba en barbates estaba en la línea de concepción o sea había bastante bastante ahora aquí en la ciudad tan solo los podemos degustar cuando vienen así al muelle no podemos sacarlo directamente del mar como hemos visto en aquellas imágenes de barbates también también ya me da creo yo que ya lo que ya no utilizan el garfio ese para subirlo sino que es un hombre rana el que el que sacrifica al atún en el agua y ya lo sacan con una grúa para más que nada porque así se evita deterioro digamos de la pieza bueno ahí les vemos que están ya congelados y es que el atún genera un movimiento económico no solo en estos días sino durante todo el año muy importante no sé si está en países como Japón no desde luego que llevan ya mucho tiempo apreciando este este pez pero es verdad que está generando una demanda muy importante han ayudado también los cocineros que lo están utilizando en su en su cocina más innovadora y el caso es que bueno en estas fechas hay que estar pendientes también de estas levantadas y de estas noticias porque no deja de ser un activo también muy importante en nuestra provincia sobre todo en la zona de la Janda hay cosas interesantes que ocurrían por ejemplo al duque de Medina de Sidonia le llamaban el rey de los atunes no porque tenía almadraba sino porque el atún es un animal muy 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 cobarde muy torpe y muy bobo y muy cobarde y muy gregario claro está y por la cobardía que presentó el atún le decían al duque de Medina de Sidonia que era que era el rey de los atunes por la cobardía que demostró en el asalto a Cádiz del asalto este anglo-holandés anglo-holandés que destruyó prácticamente Cádiz pero dicen que cuando se meten ahí el almadraba los atunes ni te rozan con la cantidad de atunes que hay sí porque son son muy nobles dentro de lo que ellos le temen mucho a las orcas cuando se mete a las orcas un pez de espada en la red hace escáneo ese es horroroso a las orcas tanto así que la que la que había barcas que metían como unas unas para para que el atún fuera para un sitio o para otro había barca que metían unos paños blancos en el agua el tipo foque de la vela foque y el atún al ver eso creían que eran orcas y cambiaban rápidamente de rumbo y hay otra cosa también muy interesante que cuando se hacía la subasta la subasta se hacía a la candela apagada y era que le encendían una vela y cuando se gastaba la vela se acababa la subasta un temporizador un temporizador un temporizador un cronómetro exactamente era un tiempo el tiempo de la vela siempre estuvo tan preciado la carne del atún yo creo que ahora se aprovecha todo lo que pasa es que ahora se han puesto de moda claro que nada pero el atún el atún el atún siempre siempre ha sido un plato exquisito y sobre todo lo que lo han puesto mucho en valor fueron los japoneses y subió el atún nunca está tan caro como está ahora ¿siguen llevándose las mejores piezas? parece ser que sí que son los que se llevan las mejores piezas a no ser que que haya como hay algunos que se reúnen ahora unos cuantos hosteleros y pujan por la la primera pieza exactamente la primera pieza el barbate siempre la primera pieza era el destino era la hermandad de la de la vivienda del Carmen cierto eso es esa era una forma de agradecimiento y después había los tipos de pesquería que la primera era de vista o de tiro que era como una red que lanzaban desde tierra se ve mucho en la colección de las láminas civitatis orbiterrarus se ven las figuras digamos de como pescaban al principio con dos con dos tipos de reheno que era una la sedal que era la interior y después una que le llamaban cinta que era una una exterior y había un privilegio real que aquel que aquel marino viejo que ayudara a sacar la red del mar a tierra tenía una compensación económica de las pesquerías que hubieran cogido ese día después ya fue otra la monteleva que fue otro tipo de almadraba que era una parte digamos movible y otra parte fija y después fue la del buche que fue ya la que conocemos hoy día que tiene dos rabaneras una para la tierra otra para el mar y tiene una serie de laberintos con una serie de compuertas y una serie de red que van introduciendo el atún hasta hasta el copo que es la digamos el copo de la muerte que le llaman que es que ahí donde ya capturan al atún subiendo una serie de redes desde el fondo y subiendo los atunes hacia la superficie sigue siendo artesanal totalmente artesanal totalmente artesanal igual que después del brazo del hombre y bueno las herramientas que utilizan los ganchos los garfios parece ser que ahora ya no ya no se utiliza eso utilizan otro otro tipo de sacrificio del atún ya dentro del agua y ya lo sacan con grúa bueno pero aún así muy interesante cuando vemos esas imágenes que hemos estado observando ahora mismo del del almadraba de esa levantada de atún y por supuesto ese espectáculo que precede a la ingesta del mismo que es el ronqueo que también se hacen incluso como un poco la matanza del cerdo exactamente más o menos igual van por piezas los lomos lo cuelgan lo cuelgas para secar en la que será después la mojama y las huevas o sea que se utiliza prácticamente todo los romanos ya utilizaban las entrañas digamos del atún para hacer el clásico salsa garum el garum que aquello tenía que apistar una cosa mala tenía que ser fuertísimo porque lo hacían con las tripas también y macerada pues parece ser que era como el ketchup en la actualidad se lo echaban a todo se lo echaban a todo y era muy muy cotizado en Roma era muy muy conocido el garum gaditanum y junto con las las polas las polas las polas que eran las bailarinas gaditanas bueno cosas que exportábamos también cuando esta la península era hispania entonces era romana y cádiz tenía también muchísima importancia en la época romana como tienen en esta época las levantadas de atún la almadraba hemos visto imágenes que tenemos en nuestro archivo se han producido ya las primeras levantadas hasta cuando julio estarán levantándose bueno hay dos hay dos campañas está la campaña digamos la primera la de la de entrada al mediterráneo que da que va del 25 de de abril de abril al 29 de junio el día de san pedro que es la digamos la de ida y después la de vuelta al revés es en los meses de julio agosto cuando vienen ya los atunes pero ya no vienen con tanta grasa con tanta ya vienen más más delgadito porque cuando van hacia allá si van más o menos es igual que los salmones los salmones también también tiene ese rito de volver al sitio donde nacieron para desovar pues prácticamente ocurre ocurre con los atunes estos que son 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 emigrantes claro eso tiene esos flujos de migración en julio crees que algún día se recuperaría o se recuperará algún día podría recuperarse esa almadraba de aquí de cádido o eso es algo que ya prácticamente eso ya no ya bueno los atunes ya no los atunes que entraban hasta por la bahía es que el cambio climático no 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 es que los atunes que los atunes han cambiado de la antigüedad que estaban por todos sitios a la actualidad ahora llegará el momento que cada vez se pescarán o se cazarán porque había ahí una disquisición entre si era una pesca o una caza porque claro la pesca de una forma y la caza era otra y ahí había siempre una distinción entre si era si el almadraba eran cazas o eran pescas por eso se acuña ese término de captura se capturan bueno puede valer puede valer yo no soy ningún experto en estas cosas pero vamos yo más que nada me gusta la historia claro eres contador de historia y por eso cuento no aquellas personas que están muy involucradas en la almadraba en este mundo de las pesquerías del atún a lo mejor me estoy pasando yo un poquito porque dirán ellos vaya yo solamente soy un aficionado a la historia y yo cuento lo que lo que lo que lo que leo y lo que investigo y no trabajo en ello pero eres un gran contador de historia y sobre todo de anécdotas recordándonos aquellos duros antiguos y esas almadrabas que había aquí en Cádiz capital sobre todo ahora que las vemos que están en la janda y lo preocupante que comentas que llegará un momento en el que se estrechará tanto el lugar por el que circulan estos atunes pero no solamente eso sino es por la captura que hacen previa al que pone en altamar comprende ese es el problema de gordos no lo dejan llegar al mediterráneo con lo cual no pasan por las costas sino que están cogidos ya en altamar cuando vienen vienen hacia aquí y sobre todo eso con el precio que ha cogido el atún con los japoneses que están ahí hay una serie de intereses que cada vez las pesquerías son mayores y cada vez habrá menos número de atún aunque eso va por temporada igual que la que la aceituna igual que que la agricultura unos años vienen mejor y otros años vienen peor pero con eso tenemos que contar mirar al cielo como hacen los agricultores a ver como como viene la cosa muy bien bueno recordamos que el día 15 en el Ateneo 7 y media 7 y media vamos a proyectar allí vamos a tener una charla sobre el almadrabe y vamos a proyectar un vídeo de una almadraba de los años 30 pues invitar a todo el mundo que quiera acercarse al Ateneo como dice hasta completar aforo hasta completar aforo ojalá seguro que sí Julio muchas gracias te vemos muy pronto por aquí vale cuando queráis estoy por aquí nuevamente que eres un gran contador de historias y aparte bueno que tenés que contarnos también cómo va tu última hora bueno la última hora es un libro que vamos a sacar que es una recopilación de los tres libros de la historia pequeña de Cádiz se ha acogido lo mejor de los tres libros y ya se publicará estoy esperando de un momento a otro que la editorial me diga cuando espero yo que muy próximo ya que no ha podido ser en Navidad ni ha podido ser ahora en la Feria del Libro espero que para el verano para que estén las librerías para que aquellos forasteros aquellos que vienen de fuera aquellos gaditanos que viven fuera pero que vienen que vienen a pasar el verano aquí a Cádiz puedan tener la oportunidad de llevarse ese libro que le va a encantar por eso porque lo que cuento son las vivencias digamos costumbristas de los años 50 los años 60 los años 70 que vivió Cádiz bueno en cuanto esté ya listo ese libro por favor Julio que viene y nos lo presentas por supuesto bueno pues muchas gracias Julio Molina gracias a vosotros queríamos hablar un poquito sobre el alma draga la historia de la misma y Julio siempre es un gran contador de historias y un hombre muy conocedor de la misma así que bueno así hemos arrancado el mirador social de hoy jueves todavía nos quedan muchas historias que contarles así que les emplazamos a que nos sigan pero antes tenemos que hacer una pequeñita pausa que volvemos enseguida y Gracias por ver el video.